¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de compañera L'Oreal Él es un zorrito y estamos jugando al Tunic Sí, protagonizado por el Fangor el copropietario del canal Sí Es muy cuqui Sí Es muy cuqui el Fangor, el copropietario del canal Y estamos haciendo cosas Rompiendo árboles porque ahora que rompemos árboles podemos ir a sitios No, por aquí no puedo ir Era todo mentira ¡Todo mentira! Entiendo No sé dónde tenemos que ir Ahora podemos ir en esta dirección Así que vayamos Podemos ir a coger esa página, por ejemplo Sí ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Morís de un solo golpe! ¿Qué? No, nada, que me ha parecido ver algo salpicando en el agua pero eso es un problema del futuro ¡Coge! La 28 El mapa Mundo superior Mundo superior Tocar la campana del oeste Jardín del oeste, tumba oscura Tumba oscura Paso prohibido La puerta de montaña Jardín del oeste Campanario Vieja casa El sitio donde empiezas Es la playa que pone un interrogante Sí Vieja casa Hay una cosa apuntada como con boli Sí Al bosque del... Ah, mira, es donde estamos Estamos donde estamos Y eso es una especie de alien gigante Con una inquietante cara Mirando hacia nosotros Sí Sí, sí, sí Qué bien Sí, sí, sí Ah, mira También hay un... No sé Aquí hay tres árboles abajo Que parece que una cosa marcada también con boli, ¿no? Sí Parece que ha dibujado como un librito No sé qué significará Bueno, podemos ir a enredar Sí Está de venir a la jota también Ambas cosas deberíamos poder llegar Ah, mira El bicho Le decíamos De alien A ver ¿Cómo? Bueno, dos hostias Pero... Sí Pero bien Bien Eh... Vale Eh... Quería mirar... Ah Tumba oscura está apuntada Vale Pero falta la linterna Vete al mapa Sí ¿Dónde estamos? Estaría bien Eh, va Puedo ver Simplemente el mapa Vale Vale Para un segundo Quieto Fíjate que está dibujado Como una especie de camino secreto Justo al lado de donde estamos Sí Sí Sí, sí Igual podemos bajar por ahí A ver Ah Es donde está el cofre Ah, mira Pero se llega desde otro sitio Anda Voy a bajar el manual para mirar la tele Ah Por eso lo que te decía De que tenía como un rollo Sí Sí, 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 sí Estamos mirando la tele Se que he conseguido Antes he conseguido acercar la pantalla Y no sé cómo lo he hecho Espera, espera, la última página La última página Ah, claro, que no la hemos bajado Bajo el pozo, babusano, autorred Un tipo de baba que quiere estar cerca De ti, aturdela bloqueando Consejo, ten un escudo Quiere proteger algo, pero el que Rodea y usa el escudo, sí, necesitamos un escudo Para entrar por aquí Entrada Hay algo con un simbolito de cabeza De nuestra novia alta Que debe ser la estatua de nuestra novia alta Sí, sí La escalera, mi cara de Eh De confusión Pues Pues sí, parece que el pasadizo Seguro igual debería estar por aquí, ¿no? Igual por ahí subterráneo Sí ¿Cómo se llama este área? Que lo voy a apuntar Templo sellado Bueno, estamos debajo del templo sellado Zona inicial Voy a poner zona inicial Sí Voy a abrir esta palanca Que nos abrieron las escaleras aquí Asumo Vale, a ver Probablemente sea subterráneo Pero Quería ver Que igual es bombable Prueba bomba No Parece más granadas incendiarias Que bombas Sí Sí, sí, sí Voy a quitarme Sí, probablemente Probablemente sea lo que decías tú De que vienes del subterráneo O algo por el estilo Entonces el hielo es tan útil Pero bueno Pero espera, espera Baja que íbamos a mirar lo del libro pintado en la pared Ah, sí De hecho igual podemos llegar al... Al... ¿Esto qué era? Un buzón Sí, pero no era nada Tenía... Ah, vale Un texto Ah, sí A ver Ah, vale Sí Aquí También podemos marcar nosotros cosas Vale Aquí Ay, perdón Es aquí, ¿no? Detrás de esos árboles Ah, es Que ahí parece que... Igual también es algo de ir por subterráneo Parece una puerta Si te fijas Las piedras son de un color ligeramente diferente al resto ¿Ves? Ah Lo que pasa es que no sé si tienes que acercarte y empujarla O tienes que poner una bomba O qué tienes que hacer No hay nada No hay nada No estás viendo la puerta, ¿verdad? No Ah, ¿esto? Sí ¿Aquí? Sí Vale No, pero las bombas ya hemos visto que no eran... Vale, pues voy a poner... Aquí hay algo Dibujo libro Dibujo libro A ver si encontramos una... Si queremos dejar la playa tiene que ser por otro sitio A ver, vamos a entrar al principio Este es el que decía yo Que hasta aquí al principio no había ninguna... Ninguna nada Este... Donde hemos empezado Nothing Esa pared también es sospechosamente plana No parece que haya nada al otro lado No, mira, él también duda del interrogante O sea que esto tiene que ser algo Igual más adelante Igual teleports más adelante Igual A mí me gustaría llegar a la playa para coger esa página Si lo busquemos por aquí Pues no Por aquí no, pues está roto O sea que hay que dar toda la vuelta Ah, vale, no Sí, sí Sí que es la... Sí que es la chica alta Que había algo que se podía romper Había jarras ¿Los jarras no vuelven? Vaya El trabajo de tantos ceromistas destrozado porque sí Porque sí, ¿no? Porque había monedas mías ¡Mete la mano! ¡Mete la mano, Manuel! ¡Saca las monedas! Si no me dejan Yo lo haría Pero no me dejan ¡Mama! ¡Mama! Mira, esa estatua grande Mira, esa estatua grande Si podríamos ir a visitarla Vamos a ver si no nos deja Ah, pues es aquí Uy, un mini deapasón Y un cofrecito No te preocupes por eso Dale al deapasón Ay, que parece que abrirá una puerta secreta ahí abajo Sí Voy a poner diapasón junto a la estatua Sí, igual La otra estatua está mal Ah, hay que poner la cabeza O sea, entiendo que la cabeza viene de allí Que yo pueda hacer algo con esa cabeza Ya se me hace un poco más bestia Magia Eh, cuando tengamos No puedo interactuar Y parece que golpear no sirve de nada Pues nada Ahora, rompe ese arbusto que queda ahí ¡Uh! ¡Ah! Este cofre ¡Oh! ¡Segundo trozo! Nice Disbandual No sé qué eres Pero eres fuerte Estamos matándote por puro odio No por... Sí Quiero abrir esto Creo que hay que abrirlo desde el lado de la estatua trocha Y el pozo ¿Lo abro? Vale Igual tienes que conseguir algo para poder bajar al pozo Porque está claro que en el pozo hay movimientos Sí ¿Esto? Es un terraplén Está un poco más elevado Ah Very confusing Sí ¿Dónde estamos? Al lado de la vieja casa Al lado de la vieja casa A punto de llegar a la vieja casa Que de hecho vinimos por aquí O sea, vamos por encima Sí Necesitaremos una llave O una forma de llamar Ah, sí Ah, sí Ah, el molino Un molino Y no podíamos pasar Porque no teníamos espada Nice Estaba pensando ¿Esto es agua o es una columna? Creo que es una columna Creo que sí Adiós Wow Interrogante, interrogante, interrogante ¿Tú crees que será el interrogante que había en el mapa? No, estamos en el mapa, ¿no? Pues no Pero hay dos ojitos en la puerta del molino Creo que es una araña gigante que viene por nosotros No me das mucho caso No, está bien, está bien Todo controlado ¿Quieres volver? Porque te estaba ofreciendo regalos Sí Claro El cadáver de nuestra novia Alta Nos ofrece dos regalos Dinamita o otra poción Me sigue con la mirada Sí Y con su cuerpo Sí A ver, esto parece más explosivo de romper paredes que Entiendo Que el otro Cogemos, el pocion y ya tenemos dos Vale 100 Ah, es una tienda Ah Nuestra novia sí Pero tonta no 300 Bueno, si farmeas un poquito más Podría estar en las dos cosas Sí No es inquietante para nada No, está muy bien Vale Pasemos un poco Ya podemos pedir descuento de novios Ahora, vamos por aquí La zona delante del templo Ya hay otro diapasón, ¿ves? Dorado Sí Pero no es tan grande como el otro, ¿no? No Probablemente sea para abrir la puerta del templo o algo Ver y posible No se puede ir Vale, ya estamos aquí arriba El templo sellado O sea, a nosotros nos gustaría ir para la izquierda, ¿no? Para ir al campanario y todo eso Sí Uy, eso es un pozo ¿Dónde? No, es la chimenea de la casa, ni caso Ah Pues... Pállamos Uy Au Ay, mi ¿El día que consigas magia? Au Au Todo bien, todo bien Todo bien nada más Pero muérete Gracias Gracias por hacer caso Vale, ya no está protegido esto ¡Blobo! Yes Vale, protegerse y rodar Gasta estamina Sí, me quedo sin estamina Parpadeando No, sin vida Si la vida, la parte roja está... Ah Sin seguridad, baja estabilidad, más daño Vale, o sea que no me puedo proteger Si estoy cansado Ajá Evadir, momento de seguridad No, no, no O sea, vulnerable es cuando la has gastado del todo Y tienes que esperar que se te recargue Ah Y no puedes bloquear Ni usar técnicas especiales Y el daño reducido es un 150% Y la estabilidad es baja O sea que me dan una hostia Wow Espada Palo Escudo Ogrelio Ogrelio Bomba ¿Cómo que bomba? Otra bomba Otra bomba distinta Ah, bomba de hielo Bomba de luz No, bomba de hielo Bomba de bomba y bomba de fuego Bomba de bomba ¿Ya ves? Frutas Guindilla o hiedra Blar, 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 blar Efigia Ef, 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 efogia Ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro Sí, el, ¿verdad? El ocho y el dieciséis van juntos El dieciséis van juntos Se le acabó el boli azul y pasó a negro O sea, estos tutoriales a mí me hacen mucha gracia Sí Dicen que si lanzas suficientes bombas conseguirás un premio así que no tengas miedo de usarlas Ah, lo he dejado todo Señuelo ¿Qué coño es un efigie? ¿Qué coño es un señuelo? Yo necesito saber Señuelo, yo entiendo que lo tiras y van a por él y te dejan impar Poción mágica De curar Blar, blar, punto de control Luego cacho de poción mágica ¿Punto de control? ¿Qué? En el final de poción mágica pone punto de control Ah, sí Objetos mágicos, blar, blar, puntos de magia Blar, blar, blar Ah, ahí arriba Nota, cruz, agrada Y luego aparentemente podrás conseguir polvito de poción mágica en algún momento Parece Me pregunto si lo de 8, 16, 32 Porque fíjate que 8 Hay como otros números ahí que no leo bien 8, 16, 32 No, a la derecha Sí, 8, 16, 32 otra vez O sea, 8, 8, 16, igual ¿La suma? Yo qué sé No estoy segura, es un poco raro Sí El 8 parece que casi escrito por otra persona Realmente Moneda dorada Que no sé para qué sirve Que son esas cartitas Que es de la página 20 Pero generalmente sabremos saber Tres horas y herramientas Vale, bueno, hemos aprendido Sí Como forma de hacer que te intereses por el tutorial 10 sobre 10 Sí, sí, sí Esto por aquí Que te granchamos Ay, granchamiento para ti Me quedo sin esta mina Y me culo Qué mono Es que se queda con una puta mierda de vida Otro día pasaron de estos Ah, de los pequeñitos Eso es verdad Mira, para qué puede servir esto Lo descubriremos tarde o temprano No me dan monedas Voy a decir tarde Dos monedas tengo 115 Voy a por la dinamita Ah, a ver a nuestra novia inquietante Sí Tenemos nuestra novia alta Que quizá estaba muerta, encerrada Y luego tenemos a nuestra novia inquietante Que sabemos que está muerta Bueno, a ver Estamos jugando solo por suspecto Suspecto de muerta Ah Hola, novia inquietante Gracias, novia inquietante Ah, me seguí vendiendo Vale, adiós Siempre que queramos bombas Nos venimos aquí Excelente Podemos ir a tirar una bomba En el sitio en el que sabemos Que podría ser útil Creemos que podría ser útil Sí ¿Te acuerdas de cómo se llama? Mapa La idea de mirar el mapa Es inteligente No creas que no Es bajando el puente Y luego subiendo la escalera Y recto O sea, aquí Sí, eso Bajando el puente Subiendo la escalera Subiendo la escalera ¿Subiendo? Sí Pero también puedo subir por la tabla Sí, claro Porque, o sea No sé Bueno, ¿no? Si quieres ser original Para adelante Sí, enemigos O sea, aquí Creemos Vale De las tres flores Supongo Era, era, era Muy bien, muy bien Era, era, era Atajo visible en el mapa Conseguido Bien ¡Oh! Dos guindillas Para que te las metas por ahí Uy, y luego te hay un Lo del libro quizá podríamos hacer ahora El dibujito del libro Ah, sí Que igual también es Ah, espera Espera, la flecha Vale O sea, que esto igual lleva A esa puerta Igual son dos cosas distintas Pero Pues igual Vamos a probar Vamos a ver La verdad es que Todos los juegos que tienen mapa Deberían venir por fuerza O sea, obligatoriamente Con marcadores de mapa Yo Ah, no Es la puerta Esa Ahora mismo estamos aquí dentro Ajá Entonces, esto es una cosa Y el libro, el dibujo del libro es otra ¿Hay un grabado en la pared? Sí, parece un laberinto Sí Y con esto se llega aquí Vale Voy a apuntar grabado en la pared laberinto Sí Vale, pues ahora sí Que vayamos a ver lo del Lo del quizalibro ¡Prega! ¡Que me deje! Aquí, ¿no? Aparece ¡Ah, mierda! Bueno Pues no me ha hecho daño Vale Vale, no pasa nada No todo puede ser wins Solo algunas cosas Más adelante lo descubrimos ¡Glup! Muy bien Para abajo Pues ahora cruzamos ahí No tengo ni de coña El dinero suficiente para comprar más Así que ¡Al futuro! Esto lo hemos limpiado Bueno, limpia no es un concepto Muy bien Oye, échate al Googling Que eso son todos los problemas ¿Esto qué es? ¿Un templito? Flechita Cuéntanos, juego ¿Qué vamos a encontrar aquí? Un señor Un señor Con espada Ah, wow Has ejecutado a perfección una técnica especial Te acaba de tocar un... Mira, otro día pasó un chiquitito Sí, otra vez Sí, otra vez Debo hacerla Vamos aquí No sé cómo he hecho la técnica de eso ¡Hola! ¿Esto creo que era una taberna? Una tienda, quizá Bueno, pues Te han robado dos Pues ya robamos el resto ¡Uuuh! ¡Flores! ¿Qué más? ¿Qué más? Coño, pues sí ¿Por qué no han robado esto? Dos de dinamita Es que habrá alguna otra cosa secreta marcada ¿Quieres pelarte las... Los pobres cerámicas? ¿A qué insistes? He sido porque sí insistió tú, eh O sea... Sí, no, no He insistido por vía de preguntar Cerámita no las había visto Ahí va, ahí va, ahí va ¡Libre! Ahí va, el pequeño, el fangor El coduño, el canal Coge de abajo Escaleras para abajo ¡Oh, otra página! ¿Cómo diablos llegamos ahí? Esa es la siguiente cuestión Desde aquí puedes subir a la estatua Que está gocha Cuidado que está el goblin que tira hielos ¡Uy! Otro de los señores chungos Vigilando una llave ¿Cómo tú vas a ir venerino? Que no me hagas ¡Yep! Adentro Detrás de ese árbol hay una escalera Bueno, vete hacia aquí ¡Uh! No veo nunca nada, tío ¡Hola! ¡Uy! ¡Las monedas! ¡Purup! ¿La moneda dorada esa? ¡No! ¿Qué? Hay una delante de cada biombo Y no sabemos qué hace Hay que tocarlas por orden Tenemos que descubrir Hay que tocarlas por orden Es un puzzle musical ¡Ay! ¡Hija medio de color! ¿Por qué soy verde? ¿Por qué soy verde? Desconozco poderosamente Dale a ese Ahora te he cambiado la ropita Que ahora es negra ¡Ah! ¡He vuelto! ¡Ah! Para resetear El pañuelo ¿Ha reseteado? Creo que sí Pañuelo rojo Y ahora pañuelo morado Vale, sí La ropa Ares de color gris Y la nariz Y las patitas rosas ¿Tú crees que me van a juzgar? Igual, simplemente es para Customizarte al personaje ¡Ah! Pues tiene sentido No es un puzzle musical Lo cual me hace muy feliz Customizarme al personaje No me lo voy a venir A mí me gusta el zorrito Vestido de negro A ver Si vuelve a pasar ¿Qué pasa? Ah, se va Vale ¿Cambiamos algo más? El pañuelo rojo También me gusta Sí Ah, es blanco Y hemos perdido la ropa De hecho Bueno Esto es lo que queremos ¿No? Sí Está bien Nos vamos Está cerca la cámara Para que veamos Cómo quedamos Qué cosa más loca Qué fashion show No es un puzzle musical De verdad Yo estoy aliviada De una manera Y no te puedes No hacer la idea Esto cómo está representado En el mapa Ah, sí está La escalera Estaba antes No lo sé Supongo que sí Fíjate que hay otra flecha Sí Esta la he visto antes No hay más flechas Que es la casa En la que hemos entrado ¿O no? Sí, sí Es donde hemos entrado Vale Yo no Ah, mira Aquí hay una flecha Y hay una puertita secreta En la playa Bueno, una puertita No secreta En la playa Una roca Con culillo En la otra playa Vamos a ver Si abrimos La puerta Esa Hacemos vestidos Edgy Somos Un 25% Más fuertes Yes ¿Cómo me sabe Que soy fundial? Bueno, tengo Las tres flores Las tres flores Son una cosa Son una cosa Ey Las gallinas que entran Por las que salen Hemos ganado Tres explosivos Muy bien O sea ¿Puedo abrir esto? Que fuerte soy Como un abrelatas gigante Que esto es básicamente un atajo Sí Bueno, pues Hay tres flores al otro lado Ahora que me fijo Igual podemos ponerle la bomba Y ya está Satisfactorio es el Lo de correr Come on Lo ha valido Ha valido No he dicho nada Ha valido Uy Nos vamos Esto es un poco más ¿El Fez? ¿Cómo que esto es un cubo del Fez? Es literal un cubo del Fez Sí que lo es Espera, espera Que está haciendo el Fez Lo está haciendo mucho Con la musiquita del Fez Igual es solo una referencia Esto igual es con magia Son ganas de ponerme nerviosa Es lo que son En esa puerta no puedes tirar un petardo Claro, puedo tratarlo Au Tengo que buscar un sitio donde ando a dormir Al cubo creo que no le ha gustado Que a ti es un petardo aquí Igual le doy igual Igual es un cubo Y no le importamos Subida del cubo Vale Pero voy a ir a la Vamos a ir a descansar Volver a todo el mundo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Necesito un descansito Novia alta ¿Nos haces un descuento? Descuento Porque somos tu novio bajito Ah, mira Los ojos brillan Porque hemos tocado una de las campanas Hemos tocado Cerrada para siempre Mentira Cerrada para siempre Asterisco Cerrada para medio siempre ¿Cómo vas a llegar? Ahí ¿Se puede llegar? Por aquí no Va por mi puñetera De cómo llegar Bueno, no pasa nada Vamos a intentar ir por el otro lado Vamos a ver si toca mover la El segundo diapasón Una campana Diapasón Original Pero lo han traducido por campana Sí Sí, lo han hecho Adiós Pringos Esta igual sí que La podríais mataros entre los otros Si sufraís tú No Yo quiero un escudo Dime un escudo Muy respetable Au Kamehameha que te acabas de hacer ahí Sí Sin respeto ninguno Ojo, ojo que has alertado al señor Don Fuertote Yo sin escudo Vamos a Disputible Madre mía Espera Torreta La torreta La torreta que tenías que Necesitar ese escudo Para poder ¿Es esto un escudo? No, es una carta Corazón Pues sí Equípatela Sí Bien Ahora tienes El poder de Digimon No sé Las instrucciones decían algo De monedas Ahí está Que con monedas puedes conseguir Moneda dorada Algo En la página 20 Igual por cada moneda dorada Que encuentres Te puedes equipar una carta Bueno Pero hacen como cosas distintas Porque está puesto aquí Bueno, esto es equipable El poder del corazón en el mundo digital Igual es activar la carta Pero casi no sabemos lo que hace Claro Corre, corre Camallito Au Jesus Christus Pensaba que haría algo Porque esto tenía la... Le ha obliteranciado Sí Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sí, tanto que sin piedad Y se aganchó No lo sé Inquietante cabecita de zorro Igual es para enganchar algo Luego Sí Un cofre allá abajo Sí No hay ninguna escalera Alguien se ha dejado el chicle En la isla de enfrente Podría haberlo tirado a una papelera Pero es verdad Pero es verdad que no hemos visto Ni una sola papelera Desde que empezamos a jugar Es mi cajo de eso Ay, soy muy fan del zorrito En plan de... ¡Achí! ¡Uplú! ¡Tiramita! Señor Murase Haz focus A ver si... Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Excelente Encima táctico Vieja casa Estamos súper lejos ahora Vamos a bajar A la playa A la playa Sí A la playa que es verano Y tanto que lo es Grano en Barcelona Hay la puertita ahí Que está dibujada en el mapa Ah, no, no está ahí Está un poco más allá Sí Está Aquí está Joder, macho Pero... ¿Y dónde esperan que... Aquí Aquí ¡Nice! Muy bien, muy bien Un yerbajo Un yerbajo pa' ti Fantástico ¿Por qué pisa en la flor? Quería ver si pasa algo Pues vale Nice ¿Puedo ir? No ¿Puedes salpicar por el agua de en medio del charquito? Sí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué haces? Pues nada Ahí te da la sensación como que hubiera haber más cosas Pero supongo que no es el momento Sí, dos, tres Ahí ¡Opa! Otra torreta ¡Ech! Espera Cha para atrás ¿Vale? La sensación como que había un brillito Pero igual no es nada A ver, hay un espacio aquí en las hierbas No, no es igual Esa era nada Otro de apasol Otro de apasol La temporada descubríamos Otra torreta Creo que las calaveras muestran donde hay torretas Uy, esto brilla ¿Encacho a una puerta? Sí Sí, sí, ahí está marcado Venía marcado Se sube pa' aquí Hay otra torreta, ten cuidado Uy, el camino ¡Ah! No lo había visto Bien Estamos en un sitio Ya siento que esto sea mucho menos apuntable de lo que esperaba Ah, no, no, no A gustísimo no tener que tomar notas de absolutamente nada ¿Esos son oillos? ¿Son los oillos de un...? De un cubo, sí ¿De una morsa? Perfecto Un facehug, ¿eh? ¿Qué eres exactamente? ¡Uh, arbolitos! ¡Qué cuguis! Ah, por aquí puedes ir andando hasta la calavera Esa chunga que se te tragaba Nada, tú tira, tira No dejes que te... ¡Ah, esto! No sé muy bien qué está sucediendo Pero... ¡Ok! Anda Bien Bien, bien, bien Good, good Pues aprovecha, vete por ahí Que tenemos que ir a abrir la old house La mollo dojo casa old house Sí, y aquí estoy Voy a coger tres de dinamita Si todavía... Sí, me los vende Señora, véndame dinamita ¡Hola, novia difunta! Venga, con tres sabemos Estás de una reverencia, pues me he educada Mira, fíjate Gracias por tu dinero Nada, un placer, novia difunta Hasta luego Novia difunta Descuentito no lo serías, ¿verdad? No Somos tu novio, te queremos mucho Y compradora habitual también Pero es más importante lo del novio Digo, ¿o qué? Ella no opina lo mismo, parece ¡Y... ¡Troca! ¡Troca! Es muy bestia Apuñala la puerta Vale Uy, qué buen sitio Para quedarse a vivir Sí, ¿no? Una escalerita para arriba Lo que hay abajo a la derecha Es el váter, ¿verdad? Sí Ahí apoyas tu culillo de zorro Sí Haces tus cosas de zorro Esa planta, ¿quién la riega? La regará alguien Viente, plástico Igual esto sí que es lo que te lleva a la boca del bicho que te va a tragar Sigo sin tener ni idea de a qué te refieres ¡Ah, escudo! ¡Escudo! ¡Ah! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, 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 mi! Mira que no hay una puerta para este lado aquí No, simplemente hay rabel Muy bien Otra puerta de estas Misteriosa puerta Diablos Puerta misteriosa Muy misteriosa Y más misteriosa Much mister Madre mía, que he perdido hoy ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Diapason, diapason! ¡Diapason! ¡Diapason! Para recto, para allá Sí, por debajo de la cascada también se puede ir Ah, mira Para acá ¡Un! ¡Una seta! ¿Esto dónde? ¡Ah! ¡Uy! Está ahí abajo con las plantas Porque, bueno Están en sitios distintos No debería, honestamente Porque las setas son su propia cosa ¡Mmm, calaveras! Sí ¡Prr! ¡Hostia! ¡Te están pegando con un! ¿Les ha salido un pene? Yo juraría que era una lengua Pero bueno No, bueno Tiene mandíbula No puede ser un... ¿Detrás de la cascada se puede pasar? ¿Qué? Creo que no somos buenas Un poco de... Tengamos cuidado con el tema de anatomía Nos hemos acercado Un chico en la cámara Sí, esto Se viene a salir de la cabeza A su mía que era una... ¿Qué es esto? ¡Magia! Vale Vale Pégale fuego Venga Le tiro una granada ¿Qué vas a hacer si no? ¿Cómo quieres pegarle fuego si no? ¿Con qué herramientas cuenta el fangor, el codueño del canal, si no es...? Pues no Yo creo que es cuando tengamos el polvico más chico ese Voy a apuntar Zona 1 Bajo la cascada Espera, perdón Por el mapa, porque hay 80 cascadas Bajo la cascada Al lado de la tumba oscura Tras el molino Venga 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 Hay otra cosa de estas O sea, al principio no se han encontrado como 50... Ah... ¿Cocodrilos? Como 50 sitios de guardar o de descansar o lo que sea Hace un montón que no encontramos ninguno más Es verdad Pero encontramos atajos que nos dan para atrás O sea que... Sí Mira cómo va ahí Protegido por su escudito Igual puedes subir por esa piedra y hacer atajo hacia allá Sí Ihhh Atajo no Atajo no Igual podría... O cuando sepa tirar cosas Jajaja Cállate Es el poder mágico de tirar cosas O como en Pokémon se llama Fuerza La fuerza para tirar O de tirar de cosas Sí O de nadar Uah A ver A ver Me cago, Dios Tiene ese escudo Protégete O sea... O sea... Agh No se ha mirado de las manos aquí Bien Aghh Help Period Ay, mía, que tengo rimuachan. ¡Ah! Ah, esclava. No te puedes Vale, bien Y esto te lleva a otra página Que está muy bien, porque cada vez que encontramos una página aprendemos cosas Si quieres aumentar tu poder Nuestra novia rezando Novia rezando Vale, para la seta, para el ataque Nuestra novia Para la defensa Las flores, para los puntos de salud El polvito, coca y no mano pero rosa Para la poción Y entonces para que sirven los cachos de poción Igual las mejora Plumas y luego No sé, algo con una forma un poco extraña Que no creo que sea una seta, porque lo primero es una seta Yo creo que es uno de los enemigos del Mario Y luego Aguardar Pulsando el EV Delante de uno de esos sitios Podremos Gastar ingredientes Para mejorarnos Pasa página Bien ¡Oh no! Puntos de salud Vamos a ver a nuestra novia alta Y nos salva Nos resucita Ecopersonal Ese es tu alma ¿Ecopersonal qué? Ah Ah, lo de recuperar el dinero Que hace la onda expansiva Y que hay una carta ahí debajo Justo de tu Ecopersonal Sí Puedes conseguirlo Caballero del jardín Prueba a ser así de fuerte Ataque 3 Defensa 3 ¿Y qué quiere cosa? ¿Qué quiere lo del defensa? Pues no Defensa, poción y la pluma que no sabemos lo que es Pues ok O sea que intentemos tener 3 de ataque y 3 defensas antes de liarnos a hacer el contrario ¿Pero cuánto tenemos ahora mismo? Asumo que uno ¿Dónde vemos eso? Pues supongo que cuando vayamos a una de las A una de las Sitios de descansar Bueno, ahí es Este es otro atajo Y podríamos irnos a las profundidades de la tierra si quisiéramos Desde aquí, desde lo que acabamos de abrir hay una escalera a las profundidades de la tierra Mira Ah, vale, sí Sí, sí, las he visto antes pero con el manual de instrucciones he medido No tengo mucha vida, yo creo que igual voy a... Vale, me parece bien Intentamos quizá ponernos delante de nuestra novia alta a subir Sí Y dejamos el capítulo Sí Venga No hay ninguno más cerca que... Ah, bueno, pero aquí hay una... Zona 1, escalera a las profundidades de la tierra Yuuu Estamos justo al lado Vale, a ver, primero Me recuro Y con LB No Hacer ofrenda 200 de dinero para subir la otra cosa El PS Y esto para subir el ataque Novia, te hemos traído una seta Seta 100 de monedas Porque nuestra novia es nuestra novia pero no es tonta Y... Una seta Y ahora somos Más fuertes Tu regalo ha sido aceptado Has hecho una ofrenda Ataque 2 Hemos aprendido el concepto de ataque Me gusta, me gusta No sabemos que los 300 de correntes serán PS, claro Muy bien, muy bien Hemos aprendido cosas Las guindillas no se ven para nada Bueno, sí, para meter Eh... Pues podemos parar aquí, ¿no? Sí Y ahora somos más fuertes Tenemos un escudo Somos 100% mejores que en el anterior capítulo El fangor, el codueño del canal Sí Yo porque me siento orgulloso No he sido yo He sido... El fangor, el codueño del canal Sí Y yo como zorrito me despido Adiós Adiós